Empezamos, hola a todos, bienvenidos. Empezamos el tercer curso de las Lindes. Hace dos años, tres años ya empezamos, un día como hoy, a reunirnos mensualmente y a ir trabajando juntos y hoy empezamos este tercer curso de las Lindes. Y bueno, hace tres años empezábamos repensando la educación e intentando hacer comunidad educativa. En estos dos años han pasado muchas cosas y parece que aunque hayan sido solamente dos cursos, socialmente y políticamente ha habido muchos cambios y muchas transformaciones. Este curso además, Cristina, que la saludamos, que seguro que nos ve desde Ecuador, Cristina no va a estar con nosotros en las sesiones, pero bueno, está trabajando con nosotros y está también aquí acompañándonos en la distancia, porque este año ya está en Ecuador, que se ha movido allí. La sesión de hoy un poco empieza este nuevo curso y en ella vamos a intentar continuar releyendo textos o haciendo lecturas de textos que nos puedan arrojar alguna luz sobre cómo repensar la realidad o pensar en torno a la realidad que vivimos y a partir de ahí poder generar tanto estrategias metodológicas como de acción, como de conocer mejor nuestro trabajo. Hoy el tema que vamos a tratar en la sesión de hoy está muy vinculado a este título que poníamos a la sesión de hoy de cambios, tiempos modernos o cambios en la educación global o estas transformaciones en la educación global e intentar conocer de dónde vienen o cuáles son sus puntos de origen y también hacia dónde van o hacia dónde pueden conducirnos y en qué medida podemos transformarlas. Vamos a centrar, como digo, la sesión en torno a fragmentos de dos textos. Uno de Laval, este de La Escuela no es una empresa, para el que hemos mencionado distintos capítulos y también otro de Carlos Sevilla, La Fábrica del Conocimiento, La Universidad de Empresa en la Producción Flexible. Esperamos que estos textos, no sé si los habéis podido leer o ojear al menos, o ojear estos fragmentos de forma transversal, pero a partir de ellos vamos a intentar establecer líneas de pensamiento o temas en torno a los que generar este debate que se va a producir aquí en las lindes de hoy. Yo no sé si vosotros quieren empezar, o por dónde, o por qué fragmento. A mí quizás me llamaba la atención del libro de Laval, esta cita con la que empieza el primer capítulo que hemos elegido, en el que dice que es previsible que la educación deje de ser paulatinamente un medio cerrado, que se distingue del medio profesional como otro medio cerrado, y que ambos desaparezcan en provecho de una terrible formación permanente, de un control continuo que se ejercerá sobre el obrero-estudiante de secundaria o sobre el ejecutivo universitario. De alguna forma esta cita, que es de las conversaciones de Deleuze del 72 al 90, habla o deja entrever esta formación continua o esta transformación de aquel fordismo a este postfordismo en el que el sujeto trabajador deja de ser un trabajador y empieza a ser también un trabajador en continuo en formación o en esa necesidad de continuo estudio. Y en este mismo capítulo abre este primer capítulo que hemos seleccionado de nuevo capitalismo y educación y en él habla de distintos temas o asuntos de los que creo que pueden estar bien para el debate, como son la flexibilidad o el trabajador autónomo, o todos estos conceptos como se han ido insertando dentro de la educación. Yo antes de seguir, bueno, veo también que hay bastante gente que me da la sensación de que es la primera vez que nos acercáis a las líneas, un poco por ayudaros a entrar en la dinámica. El formato que tenemos aquí de trabajo cuando estamos partiendo de textos es la libre toma de la palabra. Sí que antes de empezar la sesión nosotros habíamos hablado de quizá empezar a partir de los fragmentos seleccionados del aval extrayendo partes que nos hayan podido parecer interesantes y que queramos contrastar o matizar o cuestionar lo que nos parezca a cada uno y después pasar a los fragmentos del libro de la fábrica del conocimiento también. Entonces, en principio, es cierto que nosotros lo planteamos como el trabajo de relectura colectivo implicando en principio esa lectura previa de los textos, pero también como se van a ir tocando temas en el momento en el que penséis que os apetece decir algo al respecto, hayáis o no hayáis leído los textos, pues fenomenal que para eso nos juntamos, porque para nosotros el sentido de este también es que sea realmente colectivo y no una propuesta magistral. Y si queréis también otras veces lo que hemos hecho es presentarnos, pero yo no sé si es pertinente hoy o… Yo no sé cuántos nuevos hay, yo desde luego, sí, como no conozco a nadie… Sí, casi. Bueno, empiezo yo. Me llamo Alejandro, profe de secundaria y ya está. Yo soy Mario José y sí que soy asido de las líneas, porque me pilla cerca. Su profesora es secundaria de dibujo y también me dedico al mundo artístico, a las artes plásticas y a la visión. Yo soy la Zahara y soy de Córdoba, soy de Tensur y bueno, llevo un año que vi a hacer aquí en Madrid en la sierra. De hecho, vengo desde el jardín de la sierra. Es un aplauso. Y llevo mucho tiempo siguiendo no solo las líneas, sino todas las actividades que hay en el centro, porque tengo una necesidad de crear una red artística, sobre todo de personas inquietas, sean artistas o no. Y yo fui, para mí fue un cebo los vídeos, por ejemplo. Es cierto que había momentos que... Que intenso, ¿no? Porque creo que los debates a veces no están muy metidos. De hecho, había momentos que decían, me voy a poner al lavado. Me voy a hacer algo así como un poco más vulgar. Y hubo momentos que dije, me voy a ponerse a la radio, o sea, para tenerlo... Pero bueno, yo reconozco que soy muy... Me pierdo, o sea, tengo como una voz en off y luego me pierdo mucho los gestos de la gente. Me gusta mucho eso. Y como me he propuesto, aunque viva la sierra, tener mínimo un día a la semana de relación urbana, artística, colectiva, lo que sea, he dicho, bueno, pues voy a empezar por aquí. O sea, que vengo del quinto pino. Y bueno, es una toma de contacto. A ver qué pasa. Y profesionalmente, pues, podría decir que me dedico a la formación artística de diseño o técnicas creativas en una formación no arreglada. Y luego, pues, bueno, vengo también de arteterapia, en fin, tengo ahí como un mundo muy... Y ya está. Pues yo soy Marta y también es mi tercer curso en las LINDES. Y soy profesora de secundaria y también llevo a cabo proyectos artísticos con Publio. Y estoy relacionada con la educación desde la práctica docente, desde el interés también como productora de arte en la recepción artística y también como madre, que soy por partida doble. Así que esa es mi relación con todo esto. Bueno, pues, hola, yo soy Edu y vengo de Marceca, vengo de Carabanché. Y yo me dedico al cine y alrededores. Y los alrededores son, pues, impartir clase de cine a niños, adolescentes y adultos. En diversos lugares, como el Círculo de Bellas Artes o en escuelas de cine. Y bueno, vengo a cotidiar, principalmente. Pues yo soy Loreto, vivo aquí en Móstoles, soy maestra de infantil. Y la primera vez que me acerqué aquí, bueno, estuve el año pasado en algunas sesiones. Fue porque yo siempre había visto este centro como no entendía lo que venía de las exposiciones. Y salvo alguna, como la que hay ahora de las máquinas y tal, es que no entendía nada. Y yo siempre comentaba que me parecía absurdo lo que habían hecho Móstoles por este centro. Y me dijeron, no, no, tú entérate bien, porque hay sitios que están muy bien, no sé qué. Y viene un día aquí y fue coincidido el día ese que venían los chavalines. Y que estuvo muy bien la sesión, que le dieron la vidilla ahí. Y ya desde entonces, pues, procuro venir siempre que puedo. Bueno, yo soy Pablo, me he presentado antes. Y trabajo aquí desde hace ya cuatro años va a hacer. Y este año, y siempre he trabajado en educación, trabajé, bueno, trabajo en distintos museos, en distintos lugares como educador. Aquí trabajo en el departamento de educación. Y desde este año trabajo en la universidad, en Bellas Artes. Así que supongo que ahora tendré más criterios para hablar también de la educación formal o de lo que se suda dando clase. Estoy sudando. Yo soy Beatriz, vine una vez a mi sesión, pero hace como, no sé, como el primer año, yo creo. Y luego me ha sido imposible volver. Pero bueno, a ver si este curso puedo. Y pues yo también me dedico a la creación, a pintar fundamentalmente. Y he trabajado en el mundo educativo, pero en cosas muy variadas. O sea, he dado pues en secundaria, en escuela de arte, he estado en un museo. Y ahora estoy en universidad, pero dando clase a gente de magisterio, de la parte de educación artística y tal. Lo cual, pues, es diferente, pero me parece muy, también muy importante, porque es desde ahí también es donde se puede cambiar muchísimo. Y luego, pues, contigo ya hablaré luego, porque también hago un doctorado en Arqueterapia. Pero bueno, que ahí no he experimentado nada, es solamente investigación. Y eso. Me llamo Daniela, soy arquiteta y también estoy en las artes plásticas. Ya frecuento el curso, bueno, todo el centro hace cierto tiempo. Las lindias nunca, había venido un día con la compañera. He estado por un rato y también seguí algunos vídeos por internet. Tengo mucha curiosidad de ver cómo se desarrolla y tal. Y eso es, en la enseñanza no tengo práctica, pero mucha, mucha voluntad de conocer un poco también las sesiones, el desarrollo, las discusiones. Eso es. Yo soy Victoria y soy educadora de este centro. Y nada, y aquí, bueno, en el departamento, pues, hacemos un montón de talleres, trabajamos un montón con profesores de secundaria, de primaria. Y nada, pues, que las lindias nos ayudan un montón a nuestro departamento para seguir avanzando, para plantearnos problemas y, no sé, es una herramienta guay. Yo soy Julio, soy profesor de secundaria, también de dibujo. Y, como ha dicho Marta, pues, trabajamos juntos en proyectos artísticos, educativos, de representación y autorrepresentación de jóvenes, mediana edad, de todo lo que se percibe. Y básicamente es eso. Soy Virginia, trabajo sobre todo como artista y escritora. Llevo como unos 12 años también trabajando en educación formal, a veces en la universidad, otras en secundaria. Y me interesa mucho la relación o el cruce entre lo que son los procesos de aprendizaje, por una parte, vinculados a generación de experiencias o de ciertas situaciones de experimentalidad, que también rompen un poco los procesos normativos del aprender o el creer que sabemos. Y, bueno, este es nuestro tercer año y, bueno, a mí me parece ya como increíble que un proyecto así se sostenga y siempre te sorprenda en cada una de las sesiones y siempre estés como aprendiendo o inventando una dinámica o viendo también qué posibles materiales se pueden poner en práctica, etc. Porque aquí lo que hacemos también son distintas sesiones donde cada uno puede traer su experiencia educativa, lo que ha puesto en práctica, la podemos compartir, la podemos desmontar o incluso hablar de metodologías también, etc. Es decir, que lo que siempre nos planteamos en las líneas es que formato no había y que no había nada programado, sino que el programa también, incluso de todo el curso, lo vamos haciendo atendiendo a las necesidades o las inquietudes que el grupo va teniendo. Y en ese sentido sí que os animamos de una forma muy abierta a, bueno, pues propuestas, ideas que tengáis tal para las sesiones, a que las planteéis y a que las trabajemos todas, todos y todas juntas. Pues nada, yo soy Rocío, soy pedagoga y bueno, yo empecé, bueno, he trabajado en educación en museos, en la parte un poco de proyectos educativos y también haciendo recorridos de calle, trabajando con niños en museos, etc. Y nada, después de eso pues he estudiado derechos humanos, también conozco el centro de derechos por una amiga de un máster sobre didácticas en el museo y tal. Y nada, quería seguir, vi el grupo en internet a través de esta amiga de un máster y me pareció súper interesante porque me interesa mucho la pedagogía crítica, quiero seguir en contacto y sobre todo conocer, pues eso, aparte de lo que tú puedas conocer, seguir conociendo gente que me abra nuevos puntos de vista, nuevas lecturas nuevas. Y bueno, luego pues en cuanto al arte yo, vamos, me interesa muchísimo personalmente la fotografía y también me interesa, pues eso, encontrar no solo solo la educación, sino un punto de vista artístico personal. Y nada, eso es lo que me ha traído aquí. Yo soy Ángel, soy estudiante de arte de limón de Cartagena, de Murcia. Y bueno, ahora pues yo voy a estar en otras sesiones y yo lo he seguido por vídeo, pero quería estar presente en una bella. Muy bien, señor. Ángel y yo, después de trabajar para Manifesta, para la Bienal de Arte Contemporáneo en Cartagena, nos quedamos como activistas educativos en la ciudad, hemos montado un colectivo de voluntariado educativo y nos permite el Museo de Arte Moderno de la ciudad reunirnos en sus instalaciones y estamos convocando a artistas y organizaciones de la ciudad para desarrollar un programa de actividades, de charlas, talleres, conferencias, etc. Desde la institución nos han dicho que tiene que estar en consonancia con la naturaleza del museo o con la exposición temporal y nosotros quisiéramos ver de qué manera podemos conjugar esos criterios de selección junto con nuestro interés, que es el de dinamizar un poco el espacio no lectivo. Quisiéramos abrir una brecha en el espacio de ocio, un poco en la línea de Raccionero cuando escribe del paro al ocio en los años 80, pidiendo que haya un espacio de ocio digno donde no haya una expectativa de objetivos a alcanzar, sino que simplemente se celebre el cultivo de las humanidades, un poco lo que John Berger habla de bolsillos de resistencia, estos encuentros en donde el fin último es el cultivo de lo humano y venimos a presenciar vuestras sesiones y también para intentar aprender cómo lo hiciste vosotros, o sea, cómo un centro museo, un centro de arte contemporáneo abre la posibilidad o un colectivo, un programa de educación y cómo sois capaces de llevarlo adelante y negociar. Es un poco el papel del museo en la comunidad y el papel de nosotros como ciudadanos frente al museo. Quisiéramos aprender de cómo lo habéis negociado porque vivimos una situación sociopolítica en Cartagena bastante singular, con unos proyectos por parte de la consejería para desarrollar la región como punto de referencia del turismo de cultura, el turismo de masa, van a abrir el parque temático de la Páramon, quisieran que todos nosotros nos convirtiéramos en camareros y actores, ¿no? Por ejemplo, el Museo del Vidrio que se acaba de inaugurar, pues piensan que, como Cartagena tiene una cierta tradición con el tema de Roma y Cartago, pues que nos pistamos de romanos y que hagamos un poco, pues, la representación, claro, como el vidrio tiene estas cosas de performance, de fuego y tal, pues piensan que una de las maneras de atraer la atención del turista de cultura es la performance, ¿no? ¿Cómo? Pretender que, como son técnicas preindustriales, pues... Entonces, quisiéramos establecer actividades de, un poco en la línea de Ranciere, que habla de la sociedad de personas libres, que está constituido por cuentacuentos y traductores, quisiéramos hacer talleres de audiovisuales, aprender a decodificar los mensajes escondidos en la cultura de la publicidad, en el mundo en el que vivimos, en el mundo de esta hiperrealidad en la que vivimos, pero tenemos que también negociar con lo que nos ha dicho la directora del museo, que está muy bien todo lo que propagamos, siempre que cuando a la hora de concretizarlo sea acorde con la filosofía de la institución o de la exposición del momento. Pues, yo soy Eloisa y, bueno, porque llevo siguiendo el tema por red un tiempo y he participado en otras cosas de los ciclos de vidrio y demás, pero no he podido estar aquí con vosotros y eso, por interés profesional, estudié pedagogía y este sí que me parece una de las grandes iniciativas que tiene la comunidad, me lo puedo. Un poco más. Y nada, yo me llamo Diego y he venido aquí a aprender, básicamente, a escuchar, a ver, ¿qué es esto? Pues nada, un gusto, ¿eh?, tener la gente nueva y dispuesta a participar. Una cosa que me ha gustado bastante es que, bueno, cuando empiezan a hablar de que el sistema educativo ahora mismo está totalmente orientado un poco a eso, ¿no?, a lograr objetivos, lo que dice aquí, saber, saber estar, saber hacer, digamos que te preparan para eso, que los resultados del informe PISA, pues son, o sea, queremos gente que produzca, ¿no?, que es como, pues eso, producción, capitalismo, etc. Y, no, por ejemplo, recuerdo unos, bueno, hice unos estudios en derechos humanos y tal y mencionaban muchas veces una cosa que no se suele mencionar en los sistemas educativos, que son los talentos, digamos, no sé cómo decirlo, los talentos que puede tener una persona que no son los que espera una empresa y que hoy en día en el sistema educativo, bueno, es un aspecto que me interesaba mucho en el texto, hoy en día no se valora esos talentos alternativos, digamos, que pueden tener, no sé si me entendéis, que pueden tener las personas lejos de esto, ¿no?, de valores que sí que son productivos y, nada, me parece muy importante que creo que es una cosa que debería tener en cuenta el sistema educativo actual. Quisiera decir también para los que no me hayáis pedido leer los textos, que los dos textos y los fragmentos que dentro de ellos hemos seleccionado en esta ocasión, lo que hacen es un análisis sobre cuáles son las transformaciones que se están dando en el campo de la educación al tratar de adaptarse a unas nuevas dinámicas establecidas por las nuevas formas de capitalismo. Entonces, en otro tipo de textos que hemos leído sí que se hacía referencia a otras aproximaciones a la educación, pero en este caso es un intento de explicación sobre cuáles son esos cambios, a qué responden y hacia dónde nos llevan, no solamente en relación a la estructura de los sistemas educativos formales, sino a las incidencias que pueden tener en las condiciones de vida y la construcción de la subjetividad de las personas que se desarrollen en este tipo de propuestas o sistemas educativos adaptados a las demandas de los mercados y de las pautas del capital. El nombre de la sesión o el título que le habíamos puesto así en interrogantes era Tiempos modernos en la educación global, Tiempos modernos, la película de Chaplin, bueno, todos los mecanismos de productividad, pero en este caso aplicado a un lugar que es el lugar de la educación. Decidimos seleccionar estos dos textos, uno porque la escuela no es una empresa de Laval, que es un sociólogo francés publicado a principios del año 2000, 2003, ya ha trazado, ya hacía, digamos, un diagnóstico de cuál era la situación de la educación, en concreto la pública, y cómo de alguna manera eso se había transformado al situar la educación dentro de la noción de mercado, de mercado y dentro de capital. Y el segundo texto de Carlos Sevilla, Carlos Sevilla fue uno de los dirigentes del movimiento estudiantil aquí en España, él también ahora es doctor en Derecho y escribió este libro que le publicó así como el viejo topo, que es la fábrica del conocimiento, la universidad empresa en la producción flexible. Es decir, qué cambios se han dado, no solamente dentro de la escuela, de la educación normativa, sino cómo también la universidad se dan todas esas continuidades, todas esas formas también de gestión, finalmente, del conocimiento, no del aprendizaje, sino del conocimiento productivo vinculado a habilidades y competencias, y que deja de lado precisamente todos esos otros saberes y otros aprendizajes de la vida y de la experiencia. Y cómo además esta unión que ahora empieza a sonar de una forma tan normal de educación y empresa, en realidad es algo… Os había traído de una entrevista que le hacen a Laval, al autor de la escuela no es una empresa, y le preguntan, ¿la educación es un mercado? Y él dice, lo intentan, es decir, por naturaleza no lo es, la educación es la acción de una sociedad sobre ella misma, la acción de una generación sobre otra generación. La idea de entender la educación como un mercado es relativamente reciente, dice, nace en el siglo XVIII con Adam Smith, se para ahí, es decir, no vuelve a ser retomada, ese intento de vincular la educación al mercado y no resurge hasta hace 20 o 30 años, es decir, estaríamos hablando de los años 70, sobre todo, los años 80, coincidiendo con esa ola neoliberal que recubre el mundo. Hoy es el modelo al que nos dirigen las políticas educativas y los poderes económicos, con el Banco Mundial, la OCDE. Los propios economistas le confesarán que la educación y el conocimiento son bienes cada vez más preciados, necesarios para la inserción laboral y, en consecuencia, de gran demanda social. Y, como existe una demanda, los intentan convertir en mercancía. Pero, en principio, educación y mercado nunca han tenido nada que ver. Yo no sé si habéis, a lo mejor, podríamos empezar igual por este libro, señalando tal vez los fragmentos que más nos han llamado la atención. Y, como los vamos a leer en voz alta, quienes no hayáis podido leer el texto de forma continuada, pues, bueno, al escuchar el fragmento, pues, ahí ya podemos, digamos, ver cómo lo relacionamos o qué pensáis. Cuando traemos los textos y los ponemos en cuestión y los proponemos como una lectura colectiva, la idea también es cuestionar los propios textos. Y, si los leyéramos, decir, sí, 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 es verdad, tiene toda la razón, claro, qué listo es. No, es precisamente para, oye, pues, mira, yo esto no lo veo claro, me parece una afirmación demasiado extrema o, bueno, o el caso que yo he visto. Es decir, de alguna manera llevarlo hacia otro lado, ¿no? Yo, por ejemplo, de las dos citas que se han leído ya, la de Les que empieza, con la que empieza es el texto de Laval, como de ese fragmento de entrevista que tú has leído, de la de Les uno piensa, en principio, qué visionario, ¿no? En los 70, diciendo estas cosas. Y, por otro sí, menciona la idea de la escuela como un mercado hacia esa misma época, hacia los años 70. Y yo, sin embargo, creo que, como otras tendencias políticas, no hay un espacio tampoco de olvido total. Si nos fijamos, no en el contexto europeo, sino en un contexto más global, en Estados Unidos sí ha habido un mantenimiento de tendencias hacia ese modelo mercantilizado de la educación y de la introvisión, digamos, de los mercados en los formatos educativos o los sistemas educativos que va mucho más atrás de los años 70. Por ejemplo, solamente hacer esa puntualización, porque sí me parece importante entender que esto no son tampoco estallidos momentáneos, sino que responde también a unas dinámicas de transformación que son propias de la estructura también política y social en la que se desarrollan las sociedades occidentales. Y en ese sentido, dentro del capitalismo, y en ese sentido, no hay una interrupción permanente de esas tentativas, que a mí me parece un dato positivo darlo, en el sentido de que no es ni el primer intento, digamos, ni siempre se ha conseguido con los fines buscados en momentos previos de estos ataques, digamos, a esos espacios educativos entendidos desde una aproximación no mercantilista. A mí me parece un horizonte de esperanza y por eso lo puntualizo, porque también en el contexto de las lecturas y nuestro contexto real ahora mismo en este asunto de la educación y la educación pública, de alguna forma nos invita a ser de lo más pesimista. Y no me gustaría a mí tampoco que nos sometiéramos tan fácilmente a esa idea absolutamente apocalíptica. Volviendo al primer capítulo, que es como empieza la nueva lengua de la escuela, hay un momento en el que Laval, él se pregunta que habría que retomar cuál es el sentido del concepto de sistema educativo. Dice, esto ya lo ha hecho otra gente antes, por ejemplo, otro sociólogo, Emily Durkheim, que evidentemente son en esos momentos como de los años 30, los años 40, ya se lo plantea. Sin embargo, en Europa yo creo que la injerencia siempre fue más del Estado, no del mercado. El problema es que ahora en estos momentos es regulación del Estado a partir de las dinámicas del capital. Tengo la sensación, por lo que he observado, no sé si me equivoco, de que el sistema educativo se empieza a convertir más en un mercado a medida que aumenta, o sea, en los niveles educativos superiores. Por ejemplo, cuando llegas, pierdes su carácter pedagógico cuando empiezas el máster. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo eso para obtener un título, para tener una posibilidad más en el mercado. Y, por ejemplo, aquí hace una analogía el texto entre los departamentos de recursos humanos y las empresas. Y, efectivamente, yo tengo la sensación de que es en los estudios superiores superiores cuando no valoran tu vocación pedagógica, por lo que valoran. Que pagues, que, en fin, que tengas experiencia laboral y que vayas a ser una persona que les va a dar buenos resultados. Lo que pasa es que en esta logra de mercado, para llegar a esos estudios universitarios, las inversiones hay que hacerlas desde los cero años. Quiero decir que, aunque tu percepción sea esa, la forma de estratificar los modos de acceso y los distintos modelos paralelos y distintas calidades de enseñanza, distintas segregaciones a lo largo de todas las etapas educativas, cada vez empiezan desde más abajo. Entonces ahí, por ejemplo, es lo que se hace perceptible en bromas como en las películas de Woody Allen, cuando en el parque se están hablando de si han matriculado ya el hijo que todavía no ha nacido en una escuela especial para niños multiestimulados, para cuando tenga seis años. O sea, ese tipo de broma sería imposible entender para nosotros si no se diera ese efecto, digamos, también hacia otras etapas educativas que parece imposible ligar con esa cintura rentabilidad o empleabilidad, ¿no? Que parece marcar, como decías, de una manera mucho más específica los estudios superiores. Creo que en realidad está atravesando en este diseño todas las etapas educativas. No, debe ser que como persona, digamos, que eres mucho más consciente de que estás adquiriendo un título en un sistema capitalista en niveles superiores que en el colegio en el que realmente quieres aprender. Bueno, no es que ahora no quieras, pero también sabes que si los estudios no son buenos, bueno, estás pagando y tienes tu título igualmente. Porque la realidad es así, que muchas veces pagas y... En fin. De todas maneras, hay una cosa que me ha hecho pensar por la escucha antes y es que, aunque es cierto que las dinámicas de colonización empresarial de la escuela, pues prácticamente como desde los años 20 ya están rolando de forma muy importante, al menos en Estados Unidos, yo sí creo que digamos que era algo así como que se consideraba la escuela como parte de una estructura propagandística mayor, ¿vale? Y digamos que si tú o bien pertenecías a una casta privilegiada, que ya se suponía que iba a pasar por ahí, o pues le decían a una casta no tan privilegiada, pero tenías un talento que se podía explotar, ¿vale? Bueno, pues sabías que tenías que pasar por ahí la doctrina mínima, ¿vale? O sea, en términos... Bueno, en términos focultiales, que ya sabías que alguna vez, el tema del discurso. O sea, o tú, si entras a través del discurso, al mismo tiempo te estás... lo estás interiorizando, pero necesitas conocer el discurso para subvertirlo a la vez, ¿no? Bien, eso por un lado. Yo creo que el gran lugar de estas dinámicas a partir de los 80 es que es el autocontrol que menciona Lava, ¿no? O sea, ahora ya, aunque tú ideológicamente incluso estés en contra determinadas medidas, el padre que está pensando, yo como padre vive esa contradicción. O sea, tú ideológicamente a lo mejor estás a favor de determinadas medidas, pero al mismo tiempo tú estás haciendo el plan. O sea, porque tú sí tienes los recursos para hacer el plan. Ahí se da, además, otra... no sé cómo decirlo... Estratificación, que esa sí que se da muy abajo. O sea, en la secundaria, primaria... O sea, se da muy pronto. Pero en la secundaria ya está el tema de los itinerarios, aunque eso es una palabra, además, que cada vez se usa más. O sea, el tema de hacer itinerarios. Esos itinerarios, ¿qué son? Son un filtro clasista. O sea, pues yo conozco centros educativos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay un plan de este tipo, que es el proyecto de empresa. Entonces, el proyecto de empresa lo que hace es coger a chavales de diversificación curricular y que hagan prácticas en empresas en cuarto de la ESO. Para mi sorpresa, cuando eso sucede, el resto de los alumnos envidian a esos alumnos que han ido a hacer prácticas a la empresa. Porque de pronto están aprendiendo algo útil. Eso como profesores también nos debería hacer pensar bastante. Porque si lo útil es lo que hace luego la empresa, y lo que nosotros hacemos todos los días en el aula, que debería ser la suerte enorme, sentirte afortunado de que, volviendo a la definición del aval, lo que la sociedad quiere hacer por sí misma o debería querer hacer por sí misma es invertir en ese futuro que tiene esa transmisión de cultura. Y ya acaba. Y entonces, la pregunta un poco sería, si nos preguntamos qué escuela, qué es la escuela que queremos, realmente ese concepto de la escuela como transmisora cultural, con todos los peros ideológicos y de adoctrinamiento que le queramos poner, pero realmente ese concepto de escuela como transmisora cultural ya está pasado de modo, o sea, directamente lo tenemos que desechar, ¿vale? O cómo vamos a hacer para no desecharlo y no caer en la misma trampa de la flexibilización cuyos aspectos estamos haciendo por donde van. A veces que idealizamos un poco también la escuela, o sea, sí que es cierto, claro, yo creo que tampoco deberíamos caer, porque hace 30 años podría haber dicho la escuela no es una iglesia, ¿no? O la escuela no es, o sea, no lo decimos ahora, lo has nombrado Foucault y hay otros muchos, que la escuela es como un sistema de adoctrinamiento, ¿no? Y el propio Ranciere, cuando hace esa crítica al sistema o a las pedagogías, ¿no? Está haciendo también una crítica directa hacia la escuela como un lugar de adoctrinamiento y de preparación para vivir en una sociedad y de una sociedad que está ya preestablecida por el poder o diseñada por el poder, ¿no? Entonces, tampoco, no sé, o sea, es verdad que se van a enseñar algo útil, aprender algo útil los alumnos, pero yo sí que estoy de acuerdo contigo que algún problema también había en la escuela anterior cuando había muchos contenidos que no se veían como útiles o no, o había cierta desmotivación que entendían que esos conocimientos estaban muy alejados de la experiencia, ¿no? O están muy alejados de la experiencia, o sea, que, vamos, la escuela no es una empresa, pero tampoco es una iglesia o tampoco, claro, es que son tantas cosas que no es la escuela y que tradicionalmente es lo que ha sido, ¿no? Que no ha sido otra cosa que eso, ¿no? Pues yo, mi escolar, era bastante iglesia y bastante empresa también, era una empresa entre iglesia y empresa, ¿no? Y bastante cárcel ya, por lo más, a lo que más se parece una escuela, bueno, igual estoy desagradando, pero es una cárcel. Y seguimos con Foucault, si queréis, pero ya que estábamos por ahí, cárcel. Para mí, mucho. Un montonazo. Un montonazo. Y trabajo en ella y soy carcelero, vaya. Voy con mis llaves y voy de celda en celda y sé lo que estoy haciendo y lo vivo así. Soy un maldito carcelero. Me cuesta, o sea, qué decir, si estuviese en otro tipo de escuela activa o como se llame, pues qué sé yo. Pero en la que estoy, que es la ordinaria, la pública, en fin, que te sientes en el régimen escópico este, que sabes que te vigilan porque lo sabes, porque les estoy enseñando a que aplaudan así para que no molesten a las clases de al lado, porque no me interesa que molesten a las clases de al lado. Iglesia, no sé, puede que ha llegado algo, pero de cárcel para mí, mucho, mucho. Yo quería añadir a este cuestionamiento de la universidad, ¿no? Es decir, que ya nos motivan para ver, es que hay como una cierta nostalgia en este texto de la universidad que no era neoliberal. Y claro, mi experiencia universitaria es que es tremenda, es súper jerárquica de nada, de estar cinco años escuchando a unos 200 personas, escuchando a unos tíos sin hablar nunca, jamás, y volviendo y sin cuestionar, pues escribiendo todo lo que una persona muchísimo más inteligente que tú decía, ¿no? Y sin cuestionarlo. Entonces, claro, decimos, claro, nos podríamos preguntar, ¿cuáles son las cualidades que busca una empresa? Que no busca una empresa. A mí se me ocurren, que es lo que estamos atacando, ¿no? Y a mí se me ocurren, pues, la falta de libertad intelectual, a lo mejor no les interesa la libertad intelectual, ni la conciencia laboral o de clase, ¿no? O de en qué sistema estamos, ¿no? Pero claro, yo pienso en la universidad que teníamos y es que eso estaba clarísimo. No había una libertad intelectual, por lo menos en mi experiencia en la universidad pública. Ni, vamos, ya había una precarización cuando salí profesional total. Es decir, a mí, o sea, bueno, yo estudié Historia del Arte y la idea que yo creo que no solo he tenido yo es, bueno, ya va a ser precario siempre. O sea, ¿no? Es algo así. ¿Qué quiero decir? Que quiero cuestionar también el sistema, eso, no práctico, no sé, que también hay que tenerlo en cuenta. O sea, que yo no me basaría en él para partir de ahí, ¿no? O sea, no sé. No, sobre lo que has dicho, no, simplemente es como un poco una ronda retórica, pero no es que esté defendiendo un modelo de escuela ni otro, ¿eh? O sea, no es eso. Pero lo de hacer cosas útiles en la escuela no es, me pregunto si no es como, de nuevo, como seguir la aprobación de la sociedad. Es como, claro, a los niños les ha encantado porque, claro, porque llegan a los sitios o hacen cosas determinadas bien hechas y eso siempre se aprueba. Pero desde mi punto de vista hay algo ahí que no me acaba de... Porque, por ejemplo, yo defiendo, bueno, yo siempre me he quejado mucho, ¿no?, de que la educación es muy teórica, en fin. Piensas que no estás aprendiendo nada, etc. Sin embargo, después de hacer estudios en derechos humanos y de haber trabajado en un museo en relación con los derechos humanos, he empezado a defender, pero, vamos, la enseñanza teórica de algunas cosas, como, por ejemplo, conceptos tipo la dignidad humana, conceptos tipo... Para mí, fundamental. O sea, fundamental. De verdad es que cada día lo veo más claro. Ahora, no sé, no me quiero meter ni a defender un tipo de escuela ni a otra porque no es así. Me imagino que se podrán a los niños enseñarse cosas prácticas, porque también es una cuestión de seguridad, ¿no? Pero, bueno, quería lanzar ahí su matija. Claro, sí, es que yo creo que la cuestión es también las pedagogías teóricas o pedagogías más prácticas, sino en cómo se puede llegar a construir un individuo crítico, ¿no? A pesar de... No, o sea, aquí me separo totalmente de estos textos que a lo mejor nos estamos desviando del tema de la lectura, ¿no? Pero yo no... Claro, es que yo no demonizaría las prácticas porque tengan una... O sea, porque luego puedan tener una empleabilidad. O sea, no creo que lo negativo esté en la empleabilidad o en la teoría alejada de la empleabilidad, sino en la forma en la que la escuela puede facilitar o puede proporcionar un lugar en el que se puedan construir individuos críticos, tanto con esa empleabilidad como con ese estudio teórico, sí. O sea, tanto de uno o de otro, ¿no? No lo sé. Yo creo que lo que ambos textos cuestionan es una concepción de la educación solamente en términos de rentabilidad de mercado, es decir, de empleabilidad en ese campo. Y sobre todo, porque ambos textos acaban tocando como para modificar el sistema educativo desde distintos ámbitos de poder, del capital, se genera una influencia para cambiar las nociones de lo que es necesario aprender. Y en ese cambio de nociones de lo que es necesario aprender, no se está hablando ni exclusivamente de metodologías y contenidos, que también, sino de formas de estar y de socializar. De manera que quedan fuera de lugar determinadas formas o experiencias sociales y se priorizan unas habilidades que se nombran como competencias, competencias de habilidades sociales, que en realidad es un eufemismo para referirse a unas competencias de habilidades sociales aplicadas a lo laboral, desde la perspectiva de los empresarios y no desde el trabajo, digamos. O sea, es una forma, efectivamente, de generar ese autocontrol, también muy Foucaultiano, ¿no? De autogodernabilidad. Eso es, y autovigilancia, que genera en el plano económico una rentabilidad por falta de conflicto al empresario, pero que, sin embargo, traslada un montón de sociopatías y psicopatías al individuo en su experiencia privada y personal. Que, por otro lado, no llegan a formar parte de los cálculos económicos que se emplean para justificar la necesidad de esas modificaciones o esas reformulaciones del sistema educativo y de la sociedad que deseamos, ¿no?, a través de esa modificación del sistema educativo. Con lo cual, es una dinámica muy perversa que genera grandes dosis de dolor en los individuos que forman parte de una sociedad. A mí lo que más me preocupa, y eso sí que creo que es perceptible, no es tanto que estemos convirtiéndonos en carceleros físicos, ¿no?, de nuestros alumnos cuando están en el aula o cuando están en el centro de arte o cuando están en la universidad, sino que nos estemos convirtiendo en carceleros mentales. Y yo creo que ambos libros desarrollan una serie de líneas críticas respecto a una concepción. No nos dan la solución, ninguno dice el modelo educativo, que de hecho no es ninguna de las, creo, de las intenciones de ninguno de esos dos libros. Pero sí que se dedican a analizar, pormenorizadamente, ejemplos concretos de políticas que se están ejecutando que suponen una desregulación que mantiene ciertos derechos de aprendizajes no rentabilizables desde el punto de vista laboral. Y a mí eso sí me parece algo que es necesario preservar. Por ejemplo, me parece que es necesario preservar que una persona pueda, desea y pueda estudiar de un, me da igual a qué nivel, a un nivel universitario o superior de formación profesional, de una manera simultánea al trabajo. No tanto con fines de ampliar su empleabilidad, sino con fines de adquirir un mayor conocimiento, una mayor capacidad para entender su propia experiencia y para generar otro tipo de trabajo o dedicación o experiencia no remunerada, compartida y con otras directrices que no tienen nada que ver con lo laboral en el sentido mercantil. Ese tipo de realidad, pues dentro de esta estructura que se nos propone, es inviable, porque no se puede estudiar y trabajar simultáneamente, porque la universidad tiende a ser cada vez más obligatoriamente asistencial, porque el coste económico que implica también es inviable y porque es difícil compatibilizar con unos horarios cada vez más vampíricos en los trabajadores sobrecualificados que acceden a un mercado laboral cada vez más estrecho y en unas condiciones de trabajo cada vez más precarias. Entonces, todo este cúmulo de situaciones a lo que nos lleva es a una reducción de las libertades, que en el fondo responde a lo que plantea Laval en este fragmento que quiero leer en alto porque me parece importante, en la página 47 que dice, desde los años 80 he saltado algunas partes. La guerra económica general tiene como objetivo crucial el debilitamiento de todo lo que contrapesa el poder del capital y todo lo que institucional, jurídica y culturalmente limita su expansión social. Los únicos valores sociales legítimos son la eficacia productiva, la movilidad intelectual, mental y afectiva y el éxito personal. Esto no puede dejar indemne al conjunto del sistema normativo de una sociedad y a su sistema educativo. Quiero decir que para mí el trasfondo de lo que supone esta transformación es mucho más radical, no solo a nivel individual, sino a nivel social. Y por eso, para mí no es tanto, yo no leo ahí en ningún caso, en ninguno de los dos textos, una nostalgia. Yo lo que leo es una serie de alertas hacia dónde y hacia qué tipo de sociedad un sistema educativo planteado desde este lugar nos puede llevar. Cuando hablaba de movilidad, ¿qué se entiende por movilidad? Cuando hablaba de movilidad, movilidad física a los trabajadores, movilidad emocional, el término flexibilidad que últimamente se introduce, pues por ejemplo en la LOI, que está escrito en esos términos, habla de trabajadores donde lo importante no es tanto los conocimientos, sino su capacidad de adaptación a un mundo cambiante. Y por tanto, y no está especificado con esa palabra, pero en el fondo es con lo que se juega, una capacidad de adaptación sumisa a unas condiciones donde hay una pérdida de derechos o simplemente donde el discurso o el debate acerca de los derechos queda fuera del horizonte de lo posible. Gracias. 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 Gracias.